Hola, ¿qué tal? El día de hoy quisiera compartirles una de las ideas más poderosas que he podido escuchar, que es hacer el cambio de mentalidad, de mentalidad de la escasez a la mentalidad de la abundancia. ¿Qué es la mentalidad de la escasez? Tenemos que ver de qué premisa estamos partiendo. A mí en el colegio, en la clase de economía, me dijeron inicialmente que en el mundo hay escasez de recursos y es esta escasez de recursos el motor que mueve la economía. Si nosotros nos creemos esa historia y funcionamos desde un paradigma mental de escasez, pues obviamente va a parecer que si otra persona tiene éxito, eso quiere decir que hay menos éxito para nosotros. Y es en ese estado mental en el cual comenzamos a preocuparnos de lo que está haciendo la supuesta competencia para quitarnos nuestro pedacito de éxito. Contrastemos eso con la mentalidad de la abundancia, donde sabemos que nosotros somos únicos y por ende vamos a presentar un producto o un servicio único que no se puede comparar con lo que nadie más puede ofrecer. Bajo la mentalidad de la abundancia también nos damos cuenta que el hecho de que otra persona tenga éxito no quiere decir que hay menos éxito para mí. El éxito también es algo infinito. Es más, si a esa otra persona o compañía le va bien, probablemente es porque están contribuyendo con ideas innovadoras y como sociedad todos estamos ganando. La escasez es un estado mental de estrés porque estamos pensando en cómo pelear, en cómo combatir a la otra persona. Nuestro cuerpo tiene una reacción de estrés, de liberación de adrenalina y cortisol. Creo que ese estado mental es una de las causas de base de muchos de los problemas de la sociedad, que dejamos de vernos como iguales y comenzamos a vernos como entes separados con los cuales tenemos que pelear y sacarnos la madre para hundir al otro y yo subir, supuestamente. Y esto afecta a nuestra salud. Al estar en mentalidad de la escasez, estamos en fisiología del estrés, o sea, estamos liberando adrenalina y cortisol. Nuestro sistema inmunológico está disminuyendo, está disminuyendo nuestra capacidad para bajar el azúcar en sangre. Estamos aumentando nuestras citoquinas inflamatorias, lo cual es la base de muchas enfermedades. O sea, ese estado mental de que hay, tengo que proteger lo poco que tengo. Hasta la Biblia lo dice, el que tiene poco, ese poco se le quitará y el que mucho tiene y mucho da, más le va a llegar. Bajo la mentalidad de la abundancia, nos damos cuenta que estamos en un universo infinitamente extenso. O sea, busquen el concepto asteroid mining. Hay compañías de Europa, de Estados Unidos, que de verdad están planeando en el futuro a mediano plazo ir a asteroides, donde hay gran cantidad de oro, de diamantes, de platino, y minar los asteroides. Y el espacio está repleto de recursos. O sea, lo que les voy es que no hay escasez de recursos. Puede haber escasez de recursos en el planeta Tierra y nos estaremos matando entre humanos para obtenerlos mientras no nos demos cuenta que vivimos en un universo infinito. Lamentablemente, en el mundo actual hay mentalidad de la escasez en cuanto al conocimiento, inclusive científico. Vemos que muchos de las mejores revistas científicas son pagadas. Eso hay muchos países que están tratando de cambiar ese paradigma. ¿No sería mejor que todo el conocimiento científico sea de libre acceso para que todas las mentes puedan acceder a él y como sociedad, como humanidad, todos nos elevemos? Ojo, no estoy diciendo que no deberían haber derechos de propiedad intelectual. Obviamente que sí debería haberlos para que haya un incentivo. Pero no creo que la manera de generar la remuneración económica para los creadores de conocimiento sea restringir el acceso a los usuarios, el acceso a esa información. Porque si restringimos el acceso al conocimiento, pues vamos a estar enlenteciendo el progreso de la sociedad. Un ejemplo de un estado mental de escasez son aquellos queridos profesores que no nos quieren pasar las diapositivas. Doctor, pásenos las diapositivas para estudiar. No, son mis diapositivas, mías y yo no le voy a compartir a nadie. Puchica, si el conocimiento uno no lo construye solo, siempre se construye sobre hombros de gigantes. O sea, lo que yo preparo para dar en una clase, yo no es que lo investigué y lo descubrí desde cero. Obviamente hay una referencia bibliográfica sobre la cual me estoy elevando. Por ese motivo, si a ese conocimiento yo le puedo agregar algo que le dé valor, pues mejor aún si lo puedo compartir con más personas. Un ejemplo de la mentalidad de la abundancia son los carros eléctricos Tesla en Estados Unidos. Ellos diseñaron nuevas patentes para desarrollar carros eléctricos, pero no se las quedaron. Las regalaron, las hicieron de libre acceso. Y la gente le decía a Elon Musk, el CEO de la compañía, oye, pero te va a copiar Chevrolet, te va a copiar Ford. No, pues, o sea, ahorita nadie está haciendo carros eléctricos. Mientras más compañías comiencen a producir carros eléctricos, es mejor para el planeta. O sea, no es que haya escasez, haya abundancia. Mientras más gente pueda usar estos patentes, mejor para todos. Entonces, olvidemos, por favor, olvidemos esa mentalidad de la escasez que algunos, a mí por ejemplo, me la dijeron en el colegio incluso. Es un cuento que nos han estado diciendo, pero nosotros decidimos si lo creemos o no. En conclusión, démonos cuenta bajo qué estado mental estamos actuando. Si nos damos cuenta que estamos en mentalidad de la escasez, pues sepamos que eso nos hace daño para la salud porque estamos atravesando estrés constante, ¿ya? Mejor cambiémonos a la mentalidad de la abundancia. Bajo ese paradigma, ese límite que nos hemos autoimpuesto va a desaparecer. Nos vamos a dar cuenta que estamos en un universo infinito y que nuestras capacidades de desarrollo también son infinitas. Muchas gracias.